Señoras y señores, niños y niñas, y estamos desde Monterrey, Nuevo León, para hacer la reta de esta semana. Y llega la revancha con Adrián Marcelo. ¡Venga! ¡Vámonos! Ustedes me pelan la verga. Eso dijiste la vez pasada. Es cierto, sí, perdimos. No, sí, ganamos, pero, eh, que quede el presidente. Adrián, por favor, veo que has renovado tu plantilla. Preséntanos a tu reta. Aldo Faría se engordó, compadre, nomás se engordó. Pero sí, nada, el gran Fer Guajardo, compadre. ¡Mucho ajeno! Monterrey, embajador del club de fútbol Monterrey, también, y mucho tiempo en la RG. No estoy disponible, este, ya se dejé de jugar fútbol, así es que, lo siento. En caso de que alguien quiera su, su, su fichaje, es correcto. Aquí de la pecera, Alex Trevi, un gustazo, esperemos dar el, dar la altura. Aquí para el buen equipo de Adrián, y el ancho no, el ancho no comparece, lo vamos a tratar. Dar el lanchito, y pues nada, tampoco estoy disponible, por si pregunto. Ah, claro, comprometido, ¿sí? ¡Ey! ¡Ey! Lo mismo que mi hermano, no estoy en las piernas, no esperen mucho en mí, pero por actitud no vamos a parar. Mi nombre es Eric, me dicen Kraken, representando aquí a la pecera, el buen Adrián. ¡Hasta Manu Negrete! ¡Venga! El poder chilango, hasta acá, hasta Regiotepec. El buen Manu Negrete legendario, ve nomás el chica, corro, wey, chacal que trajiste, wey. ¿Qué pasó mi banda? ¿Ya lo extrañabas? Mucho, wey, lo veo, mucho en Instagram. ¡Ey, albergazo mi banda, ahí estamos, hasta la tierra de las montañas. Pero todo tiene que tener un equilibrio y un balance, Adrián Marcelo, también tenemos un guapo, se llama Humberto Gutiérrez. ¿Cómo estamos? Humberto, desde Madrid. El Fernando Colunga, de las redes sociales. Humberto Gutiérrez, ¿vamos a darle? Listo muchachos, pues ya te la sabes, Adrián, son diferentes ejercicios, con diferente puntuación. Comencemos con el tiro al ángulo de la muerte. Valor, dos puntos. Lo que se diga en esta reta queda a cuenta de Adrián Marcelo. Cancelenlo a él, no a mí. Échale, échale. ¡Ay, wey, perro! Quítate, gordo, porque estaba dentro. Ahí va. Recuerden que esta reta está patrocinada por Funerales El Frío. ¡Fumas, cabrón! Te morirás de los descuentos. Ya va a chillar el Trevi. ¡Ja, está llorando! ¡Ja, ja, ja! ¡El otro, el otro, el otro! ¡Mira que el Trevi, venga! ¡Ah, ja, ja! ¡Mira que el otro, el otro! ¡Mira que el otro, el otro, el otro! ¡Venga, trevi, venga! Está ponchada, está ponchada. Pelea de pitudos. Pelea de vergones. No mames esa madre. Ya voy, ya voy, ya voy. El primero es para que no se espante. Obviamente, wey. El clásico. Reggio contra Chilango. América Tigres. No trae nada. Buen intento, buen intento. Tú, carnal. Primero la señorita. ¡Oh! Tirando salsa. Te dijo la pérdida. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá ser mujer es un insulto? Cáncelelos. Hijo de... ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo con su comba? ¿Por qué se te va a chocar? Soy zurdo, wey. Soy zurdo, soy zurdo. ¿Cómo la ha de tener? Zurdo de pie. Igual, chafle para la derecha. Uy, este casi la levanta. Vas, carnal. Dale. ¿Qué? No. Ah, caray. Caray, caray. ¡Ay! Mi tío. Mi tío tiene glaucoma alto. ¡Ay! ¡Ay! Venga, Fer. Es mi tío. La insulina no se la dimos. Disculpen. No, no, no. Lo cuento, lo cuento. Fue un grito. Fue un grito. Fue un grito alemán en el que... ¡Ah, se va! Ay, wey. Trae una técnica. El siguiente reto es el crossbar challenge del purgatorio. ¡Oh! ¡Oh! ¿Vas a tirar al mismo tiempo? Da lo de seguidores. Va. Va. Venga, venga, venga. Dos, tres. Los dos al ángulo. Es que nos pusimos de acuerdo. ¿Qué? ¿Y ahí volvemos a tirar o...? No sé. Paola, te toca a ti. El ladrén se ve bien, cuidado físicamente, pa. Está sabroso el cabrón. Ah, claro, perrón. No, que hablamos al vergazo. Aquí se habla así. No, aquí no hablan así. Ese es Sinaloa, carnal. Ese es Sinaloa. Te pasaste un poquito de... Aquí, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así, fuerte, encantado, así encantado, con huevos. Tú, 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 tú. Ándale, ándale, ahí vas. Así. Así sí te invito a una carnazada. Ay, gracias. Eso es así, Adrancito. Checa. Ay, muchas gracias, güerito. Sí. Perro. ¡Uy! Una vez, otra vez igual, güey. Vamos. Ya, dale los tres. Periño, Lady Gaga. Ándale. ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! Si, los derechós ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un doble! 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 Por primera vez en la historia, güey! ¡4-1! ¡4-1 entonces! ¡Ah, ya me mame! ¡Sí, ya! ¡Venga! Vale, ya estamos jugando la reta. Tocó con Adrián. ¿Por qué no viene tu carnal en la mole, pa? Compadre, traía a mojar el multimedia, güey. Lo está negreando, güey. Pero si le gana chido, ¿no? ¡Ah, claro, güey! ¿Qué te paga más aquí, la tele o YouTube? Ya no hablo en la tele, pero en la tele, pues... ¡Ay, hijo de la verga! ¡Uy! Pues ganas prestigio, compadre. Te paga mucho el formato, güey. Imagen. Te ve gente que no ve internet, güey. Pero ganas más en internet. Cualquier güey con... En el Olyfans. Con prepa sabe. Ahí en el Olyfans como... ¿Vendo fotos de pies? ¿Tú ves uno de mi pie? Volteados de ano rojo. De mi piedorro, de mi piedorro. Ay, imagínate. ¿Te has volteado un ano, Marcelo? ¿Un prolapso rectal? ¿Cómo no, güey? ¿Sí? ¿Neta sí? ¿La visita? ¡Ojo! La visita. Ah, a este vato le pega muy bien. Hijo, güey. Así sin querer. Uno y uno. Uno y uno y uno. Una vez pasada terminó Aldo Farias un poco agardido. Sí, compadre. De hecho, Aldo es muy competitivo. De hecho, me dio miedo. ¡Sí! Me dio traerlo, compadre. Se mancha. Hace poquito golpeó un árbitro en una liga de fútbol 7 acá. ¿Se empotó mucho Aldo Farias porque le dijimos Shrek guapo? No, compadre. ¡Sher guapo! ¡Sher guapo! ¡Sher guapo! Tanto de N, güey. Ese vato. Aguanta. ¡Ay! Sí. Se le pega muy bien. ¡Ay, güey! Parece que le vas a pagar por encadre, pero tiene un toque, güey. Se hereda, sin duda. Es una herencia, güey. Yo tengo en el carro... ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Bien, crece! Cinco, dos. Este se llama... Este lo hacemos en Monterrey, ya es una tradición, lo hicimos contra el matador. Me huevo. Y es el tiro con potencia de precisión del purgatorio de los multiversos. Duelo de chichones. ¡Vame, Marcela! Ven, Adrián, vamos. ¡Adrián, Marcela! ¡Dicela! ¡Bien! 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 Se ve si está re pendiente. ¿Se sellona este pito o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vale pito? ¡Siii! ¡Botó! 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 ¡Botó, votó! ¡Botó a mi escarna! ¡Señor gualísima! ¡Buenísima! ¡Gracias! Gringo, sí. Oye, igual y voto cuatro y se metió, ¿no? ¡igual y todos! ¿Vamos, le vamos a ver ahí las cámaras, duweigh? Ay, quién va de un punto por el travessично, también, ah! Sí, sí, buenísimo. ¡Madre! ¡Qué puta pendeja madre! ¿Trae en fútbol? ¿Todo ya se hace el sordo? ¡Ahí está! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, vamos! ¡Seis, cuatro! ¡Seis, cuatro! ¡Vamos, mi cabrón! ¡Vean! ¡Te masturbaste, engacho! ¡Mira cómo corre, güey! ¡Como tigre, hijo de la madre! ¡Vamos, tres! ¡Venga, papá! ¡No! ¡Ah! ¡Pendejo! ¡Qué largo! ¡Más arriba! ¡Más fuerte! ¡Seis, qué! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Buen! ¡Más arriba! ¡Zatá! ¡Ahjale! ¡Al ángulo, eh! Casi, casi baja Oye, güey, pero es que si No debe votar, compañero Si tú me quieres, dame una sonrisa Si tú me quieres, no me hagas daño Como pase al pecho, ¿verdad? Si tú me quieres, no me hagas daño Se está mamando de exceso de confianza, Fernando Guajardo Y esto se va a definir en el gol olímpico de las llamas del infierno Tranquilo, tranquilo, no te comprometas Ya no es, güey, crisis del agua Una técnica muy poco ortodoxa Junto a mi carnal No es sangre, pero demostró lealtad Sí, U, A Venga, Fer, vas de nuevo Que entre por abajo, Fer, por arriba es mucho pedir Uy, le estás diciendo que no tiene la capacidad Mira, mira Y Humberto lo sube a la verga A la verga, no mames, güey Hasta se me excité, güey ¿Todo bien en casa, güey? Pagué, pagué por una encajada Ahí va, tú puedes ir Ahí va, venga Vamos a ver si va por arriba Le puso actitud el pinche, Adrián Ay, güey Llevaba intención, llevaba intención Voy a tratar de acortar yo ahora Pero mira esos shorts también Cuяться, güey No nos ponen el blog en la pusear Oí, también Te sobraste Si te sobraste, mendigo Cuántos puntos has hecho, Adrián? Ni uno, compadre No mames Le he sumado a mi equipo chiquispo, güey Yo tampoco, no te preocupes La pobreza Pero yo me estoy dejando para no hacerte sentir mal, güey. La quieres devolver y ya van dos goles, güey. ¿No quieres más para la media cancha o así está bien? Nada, mientras sea reglamentario. No dejes que te intimide, no dejes que te intimide. Me quédate como el Trevi nos adelanta en este reto. Nada, nada. Hijo de... ¡Ah, bien Trevi! Esa es, esa es, carnal, esa es. Ahorita vas a ver el Pérez, le va a meter Chilango Power. ¡Mira nada más cómo está pendejo! ¡Ah, puto! ¡Oh! Claro, Manu. Lo va a hacer bien fácil y el perro trae mucha técnica, güey. Venga, Kraken. Te está quitando una basurita, te está quitando una basurita. Eres nuestra única esperanza, compadre. Ese güey se para ahí en mi barrio. La presión está con el Kraken y dice... ¡No le gusta el fútbol! El sol me encandiló. Si la mete votando empatamos, si la mete... ...sin votar, gana. Pero... ...si me da mil pesos... ...los dejó gana. Mira güey, qué es verga hasta con la piedra. No, mejor, mejor este, mejor este. Mejor este. Mejor este. Aquí se decide el futuro. El viento de Monterrey. ¿Dónde está, hijo? Pocando al otro lado. ¡Adrián Mancelo! Y su honor, güey. ¡Vale! Sin quererlo, sin truquearlo, se volvió a dar muy reñido. Va uno a uno. Ojalá se pueda dar ya en Guadalajara, punto medio, güey, punto neutro. ¡Adrián, muchas gracias! No, gracias a ti, Monti. Siempre un pinche placer, güey. Y la bandita, güey. Manu, toda la banda Humberto, sobre todo este pinche crack, güey. Siempre es un placer, güey. Tu equipo también, tú. No, no, el tuyo, cabrón. Ves la gente que traes, todo el tipo. Gracias, banda. Gracias. Y nos vemos en la siguiente reta. Ojalá nos inviten más seguido. No sin antes, el castigo del purgatorio. ¡Muermas, Che! Está al mismo tiempo. Oye, ¿por qué se quitó el pelusa? Se quitó, se quitó. Ya me salvé. ¡Tírale, tírale otra vez, tírale otra vez! ¡Órale! Pinche cancelado de mierda. ¡Ay, hijo de su puta! ¡Chinga, madre, güey! ¡Malo! ¡Malo a la verga! Usted no pelusa, pero usted no se puso. ¡Ah, su puta mierda! ¡Te queremos chingar la cámara! ¡Ale, lío! ¡Tírale, pinche flaquito! ¡Ah, su puta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias.